Arqueólogos del Museo Nacional de Costa Rica identificaron esta semana una nueva esfera de piedra precolombina colocada en su sitio original. El monolito de piedra encontrado mide 1.23 metros de diámetro, está en perfecto estado de conservación y se ubica en una finca privada en el sector de Finca 12 en Palmar Sur de Osa. El hallazgo se dio a partir de la llamada de un particular alertando de la presencia de una esfera de piedra precolombina. Arqueólogos y funcionarios del Museo Nacional se desplazaron al sitio para constatar la autenticidad del objeto. Fue descubierta por trabajadores de la finca mientras preparaba un camino interno. La esfera estaba enterrada y sobresalía ligeramente en la superficie. Había sido cubierta con la tierra proveniente de un canal cercano. A partir de una llamada que recibimos en el Museo Nacional, parte de un particular donde nos alertaba sobre la presencia de una esfera de piedra precolombina en su lugar original en una finca sembrada de palma aceitera en la zona de Finca 12, Palmar Sur. Nos desplazamos al lugar y pudimos constatar que efectivamente se encontraba una esfera de piedra en su lugar original, pero además pudimos recorrer los alrededores y darnos cuenta de la presencia de estructuras hechas con piedra de río que se encontraban sepultadas pero expuestas en las paredes de los canales y una gran cantidad de material cerámico y restos de herramientas de piedra. Esto nos indicó que la esfera se encontraba en un monumento arqueológico, un asentamiento antiguo, un poblado antiguo, le procedimos a limpiar un poco el hoyo en que estaba la esfera, en que había abierto y pudimos constatar que la esfera se encuentra en excelente grado de conservación. Además de la esfera, en los alrededores se observó la presencia de piedras de río que habían sido removidas de su sitio original para construir zanjas de drenaje. Estas formaban parte de una estructura precolombina que podría ser la base de viviendas o empedrados. Los propietarios del terreno y los funcionarios del Museo Nacional coordinarán para establecer conjuntamente la propuesta de manejo del sitio que garantice la salvaguarda del recurso cultural descubierto. Para eso hemos contactado a los propietarios del terreno con quien hemos estado coordinando las actividades hasta el momento y estableciendo medidas de protección y de coordinación para actividades en el futuro. Este hallazgo también viene a reforzar la presencia de ocupaciones de gran relevancia cercanas a los sitios declarados ya como patrimonio mundial, en este caso Finca 6, que se encuentra a una distancia cercana, y un proyecto de gestión acá se podría articular con lo que actualmente se realiza en Finca 6 y ser de beneficio para la comunidad en general. El lugar forma parte de un amplio asentamiento, el cual fue visitado desde los años 1940 por arqueólogos como Doris Stone, Samuel Lothors y Claude Baudés, quienes registraron la presencia de otras esferas, estructuras de piedra y material fragmentario, en una amplia extensión. Posteriormente, estas esferas registradas fueron removidas, perdiendo así la información asociada a ellas. Por la relevancia y complejidad del lugar, el Museo Nacional propone conservar la esfera en su sitio y hacer investigaciones que permitan conocer mejor el entorno arqueológico y diseñar acciones de conservación y gestión cultural.